Es el último día, no sé, todo el mundo está aprovechando por allí para pasear. ¿Andan bien de ánimo? ¿Quiénes conocen Wacom? A ver, todo el mundo que está aquí. ¿Quiénes usan Wacom? Muy bien. A mí me anima también saber que hay mucha gente que no conoce Wacom y que no nos ha usado todavía, no ha usado nuestros productos todavía, porque hay un mundo de posibilidades. Nuestra conferencia de hoy, bueno, el tema que queremos tocar y conversar con ustedes, más que estar hablando y hablando, queremos que intervengan, queremos invitarlos al escenario, que participen con nosotros. Si tienen alguna pregunta que hacer acerca de la marca, acerca del tema o acerca de nuestro superponente, que ya se los voy a presentar, por favor, no sean tímidos, acérquense a nosotros, que queremos compartir con ustedes. No queremos que sea una conferencia, queremos que sea un conversatorio, queremos que se la pasen bien, como se la han pasado toda la semana. Nosotros hemos disfrutado muchísimo este evento. Hoy es nuestro último día de actividades, pero hemos tenido una semana bastante exitosa, bastante concurrida en nuestros talleres, en nuestros módulos de información. Estamos por allí en todos lados, sin querer también estamos en toda la arena. Y nos encanta, nos encanta que ya la gente nos identifique muchísimo. Estamos conectados con el main team de este Campus Party 2016, que es Feel the Future. Y nuestra conferencia se llama Innovación y Creatividad, Sintiendo el Futuro con Wacom. Nosotros desde que comenzamos a dar a conocer la marca, desde que nos vamos a las universidades y ponemos aulas móviles, y les presentamos una tableta digitalizadora, sentimos que estamos entregando el futuro. Sentimos que ya hay una tecnología que fue pionera, de interfaz con nuestra computadora, que fue el mouse, pero ahora nosotros estamos creando el futuro, que es una herramienta que puede ser una extensión, no solo de nuestra creatividad, sino de la manera como nos comunicamos con nuestro computador. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, que la marca Wacom es estrictamente solo para diseñadores gráficos, en realidad es un dispositivo que puede usar cualquier mortal, y que nos ayuda a si seamos docentes, un ejecutivo de ventas, que nada tiene que ver con ilustrar o nada tiene que ver con dibujar. Todos tenemos nociones creativas, todos tenemos focos que nos inspiran, todos tenemos un día a día muy activo, lleno de cosas nuevas, que podemos explorar no solo con el uso de la tecnología, sino la manera de expresarnos también usando la tecnología. Y bueno, para no hablar mucho, para no dar mucha antesala de lo que vamos a conversar, un poquito sobre Wacom es que bueno, somos una marca de origen japonés, con presencia en todos los continentes, en México ya tenemos más de 10 años, todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer por aquí, nos encanta la gente que está haciendo cosas realmente novedosas, mercados que se han abierto, como por ejemplo videojuegos, impresión en 3D, donde están usando Wacom también para cualquier producción audiovisual, cualquier creación o producción multimedia, cualquier cosa que tenga que ver con creatividad, nosotros allí podemos estar, hay un mundo de posibilidades. Los invitamos también, más allá de Wacom y más allá de marcas, es a ser empáticos con la tecnología, a hacernos parte de esta nueva generación que va a cambiar el mundo usando la tecnología, usando las herramientas que se ponen a su disposición. Hasta hace 10 años, hacer una ilustración y digitalizarla, digitalizarla, difundirla, era bastante complejo, había muchos procesos que hacer. Ahora es tan fácil como conectar un dispositivo a nuestro ordenador, que puede ser de cualquier sistema operativo, usando cualquier software que nos identifique o que identifique nuestro trabajo, y que nos permite expresarnos, eso ya es posible, el futuro está aquí. Y queremos hablar un poco de eso, queremos que ustedes también intervengan, que ustedes nos planteen dudas con respecto, o situaciones con respecto al uso de la tecnología, y vamos a desarrollarlas. Bien. Bueno, este hombre que está aquí, en verdad no necesita mucha presentación, es el más bacán de los bacanes, importadito de Colombia, él se llama Nadine Amin, es un caricaturista, bueno, que es muy conocido en Sudamérica, y ahorita ya se está enamorando de México, queremos que se quede por aquí también. Y de las mexicanas también. Bueno, Nadine se está dedicando actualmente a la caricatura editorial, se mete mucho con los políticos, se mete mucho con la gente que está haciendo cosas raras por allí, con un humor bastante amplio, no es negro, sino divertido, bueno, a veces negro, pero, bueno, sin más ni menos, Nadine Amin. Hola, ¿cómo están? Perdonarán ustedes la facha tan horrible, les prometo que para el taller que tenemos ahorita a las 5 me cambio, me pongo más cómodo. Primero que nada, pues agradecerle muchísimo a Wacom, a Campus Party, porque fueron los que me permitieron estar aquí, desde Colombia, hablando con ustedes, compartiendo con ustedes, compartiéndoles un poco de mi trabajo, y más allá de mi trabajo, cómo lo hago. Entonces, primero que nada, pues agradecerle muchísimo a Wacom, esta oportunidad que me dan de acercarme un poco más, gracias a ustedes los de México. ¿Qué les puedo contar así a grandes rasgos? Dibujo desde muy pequeño, desde muy, muy, muy pequeño. Tengo una, veamos a ver si por aquí la tengo, ok, no, perfecto. Dibujo desde muy temprana edad, todos, absolutamente todos, cuando éramos pequeños dibujábamos, siempre nos ha traído el dibujo cuando éramos niños, pero algunos lo hemos venido abandonando. Entonces, ese encuentro con nuestra vocación de dibujantes, en algunos desaparece. Aparecen otras vocaciones, otros intereses, y abandonamos el dibujo. A ver, hago una encuesta rápida aquí. Aquí, ¿quiénes dibujan? ¿Les gusta dibujar? ¿O se ganan la vida dibujando? Ok, bájenla. ¿Quiénes dibujan así como que más o menos, se defienden, o dibujan por placer? Allá va uno, dos, tres, cuatro, ok, perfecto. ¿Y quiénes no dibujan nada de nada? Bolitas y palitos. Ok. Tienes una enorme ventaja, para ser creativa, y para salir adelante con tu proyecto, no necesariamente tienes que dibujar perfecto. Basta con que sepas plasmar, de manera muy efectiva, y de manera muy sintetizada, lo que quieras expresar. ¿Ustedes alguna vez, bueno, me imagino que, son, en su inmensa mayoría, han jugado videojuegos, o les gustan los videojuegos. ¿Conocen un videojuego que se llama, Contra? Ok. ¿Y conocen un videojuego que se llama, de pronto no lo conocen, se llama Super Mario Bros? Ok. Mira lo que puedes hacer, mira lo que puedes hacer con bolitas y palitos. Perdón, me equivoqué de video. Es Contra versus Tetris, ahora sí, Tetris, Tetris. ¿Hay sonido? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 continuamente y acostumbrarse a ella. ¿Por qué digo esto? Cuando alguien me dice Nadine, me compré una tableta o me la gané, como probablemente podrá pasar en el taller de las 5 de la tarde, lo primero que yo les aconsejo es instalen la tabla, úsenla y boten el mouse, no lo usen más. Guárdenlo, regálenselo a alguien, métanlo en una gaveta y no lo saquen nunca más y acostúmbrense a usar la tableta siempre. Es la forma más efectiva para acostumbrarse a ella. Sé que nuestro tiempo también aquí es limitado, no podemos extendernos demasiado, pero sí quiero mostrarles algo muy importante y es la forma en la que este tipo de productos de ilustración digital nos ayudan a... ¿Tienes hambre o sueño? Ambas, ok, no es que soltaron un bostezo aquí en primera fila que me despeinó. Bueno, entonces les quiero mostrar, porque esto hablándolo como que qué tontería, o sea, los dibujos se hacen, no se cuentan. Entonces les quiero mostrar rápidamente cuáles son las herramientas que yo utilizo para mi trabajo, cómo las uso y una herramienta bien interesante que sé que a ustedes los va a sorprender mucho. Entonces, el primer programa que utilizo para dibujar es este, Manga Studio EX4. Ahorita va por la versión número 5. Es un programa que única y exclusivamente ustedes pueden manipular con tableta digitalizadora. Si ustedes pretenden dibujar en este programa con un mouse, se van a volver locos o se van a quedar sin mano. Entonces, este ha sido el programa con el que he venido trabajando desde que estoy dictando los talleres aquí. Es el que he estado usando con ustedes en los talleres, perdón, y es el programa con el que yo hago por lo general la línea, solamente el dibujo de mis caricaturas editoriales. A ver, ¿cuál es tu animal favorito? El delfín. El delfín. Bueno, yo sé, es un delfín como con paperas. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, es un programa que me permite plasmar con muchísima fidelidad lo que yo dibujo. ¿Listo? Entonces, y te gustan mucho los delfines. Mucho, mucho, mucho. Y has tenido la oportunidad de tocar uno así en persona. Nada, no has ido a la playa. O sea, en las playas de acá no hay delfines. Bueno, vamos a hacerle realidad el sueño a la niña, ¿no? Para que no se vaya deprimida. Bueno, vamos a hacerle realidad el sueño a la niña, ¿no? Para que no se vaya a la niña, ¿no? Para que no se vaya a la niña, ¿no? Para que no se vaya a la niña. Y fíjense ustedes que rapidísimo, rapidísimo, hace uno una ilustración. Y una ilustración digital con esta herramienta. Aquí lo único que estoy usando es la plumilla. Y la plumilla yo la puedo manipular para que sea todo lo gruesa o delgada que yo quiera o que me interesa. Lo bueno de esta tableta y del programa que estoy usando es que le permite darle a la línea con la que yo dibujo un dinamismo a la hora de dibujar increíble, que inclusive a veces el papel y la tinta no lo pueden hacer. ¿A qué me refiero con esto? Si yo paso el lápiz suavemente por mi tabla, la línea sale muy delgada, como lo pueden ver aquí. Pero si la paso fuertemente por la tabla, la línea sale gruesa. Entonces esto es muy dinámico a la hora de dibujar. Suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte. Ese tipo de herramienta es muy útil. Se comporta como una plumilla real. ¿Ya le tomaste foto a tu dibujo? Ok, perfecto. Espérate, espérate. Listo, ahora sí. Ya le puedes decir a tu mamá que montaste delfín. El otro programa que utilizo y que les recomiendo mucho para este tipo de trabajo es este. Se llama Mischief. Vamos a encontrarlo por acá. Mischief es un programa de ilustración bastante sencillo, bastante, bastante sencillo. Muy elemental, como pueden ver, no tiene mayores herramientas, no tiene mayores cosas. Ah, para los que quieran tomar nota, se llama así. Tiene una versión gratuita que les recomiendo usar. También respeta el grosor de la línea, como lo pueden ver aquí. No hay ningún problema por ese lado. Pero ¿cuál es el plus de este programa? ¿Ya se dieron cuenta? El canvas es el plus de este programa. El canvas es infinito. No importa lo mucho que yo dibuje, jamás voy a llegar al borde de la hoja. Y el tener el canvas infinito me permite a mí la enorme ventaja de hacer ilustraciones en grandísimo formato y nunca se me va a acabar el papel. ¿Ok? Puedo dibujar, hacer esto eternamente y nunca voy a llegar al límite del papel. Aquí es la parte donde los hipnotizo. Aquí vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando a todo lo que yo hice. Y si se dan cuenta es supremamente dinámico. Y aquí, vamos a centrarlo un poquito. Ahí está el primer dibujo que hice delante de ustedes en este programa. Entonces, es un programa que les aconsejo mucho como para que se vayan familiarizando. ¿Listo? ¿Quiénes de los que están aquí presentes dibujan en técnicas análogas? ¿Quiénes trabajan acuarela, vinilo, óleo, crayola, todo ese tipo de cosas? Ok, veo que hay un buen número de personas aquí que lo hacen. Les voy a presentar uno de mis programas favoritos para ese tipo de cosas. Se trata de este chico que está aquí que se llama Art Rage Light. No se preocupen, ahorita les anoto el nombre para que lo tomen en cuenta. Pero, si ustedes se regalan la tableta Intuos Draw de Wacom, este programa que les voy a mostrar a continuación es gratuito en esa tabla. Entonces, ¿para qué lo consideren? Este programa está pensado para aquellas personas, como las que acabo de preguntar, que tienen esa curiosidad de pasar del dibujo análogo al digital, pero no se atreven o no saben cómo. Este programa los introduce en la ilustración digital, pero sin sacarlos de la zona de confort. Les pongo un ejemplo. Yo aquí voy a escoger cualquier tipo de papel. Puede ser, por ejemplo, papel, puede ser un papel acuarelado. Si alcanzan medio apreciar la textura en la pantalla. Puedo dibujar sobre papel rugoso. Puedo dibujar, si yo quisiera, puedo dibujar sobre una pared. Y ahí está la textura de la pared. Puedo, si yo quisiera, dibujar en papel, bueno, en papel estriado, como este. Es decir, la experiencia es con papeles casi que reales. O, yo no sé, de pronto aquí entre nosotros hay un artista conceptual, así, súper loco, súper fumado, que quiere trabajar, dibujar en papel aluminio, también lo puede hacer. ¿Listo? Todo ese tipo de dinámicas las hay. Voy a escoger un papel, puede ser este, que es un papel rugoso, que presenta una textura propia del papel acuarela. Me voy a la herramienta lápiz, por ejemplo. Hola, ¿cuál es tu animal favorito? No, no, ella, ella, tú no. El león. Ok, vamos a complacerla, ella, con un león hecho a lápiz. Y fíjense ustedes que la apariencia del trazo, la apariencia del trazo, la apariencia de el dibujo es como la de un lápiz sobre un papel. Inclusive se alcanzan a ver las imperfecciones del grafito sobre el papel. Ahora, en una capa aparte, mando el leóncito para arriba, me quedo con la capa de abajo y empiezo a jugar con los materiales. Primer material que me gustaría mostrarles, este pincelcito. Este pincel es el de la acuarela. Yo elijo aquí, en la paleta de colores, el color que deseo aplicar, digamos que este naranja, y comienzo a trabajar en el león. Y cuando ustedes prueben la tabla, se van a dar cuenta que se siente como aplicando una acuarela. Aquí con este color tan plano no lo van a notar. Miren lo que pasa cuando lo combino. Voy a bajarle un poquito el porcentaje al león para que puedan apreciar los distintos efectos. Y miren ustedes, miren ustedes la acuarela, cómo se comporta. Voy a aplicar una acuarela más oscura. Esta. Es mucho más oscura. Miren cómo se comporta cuando la mezclo con la acuarela que ya apliqué. Miren cómo se difumina. ¿Lo ven? Un color extremo, un azul, se mezcla con el naranja y me genera mancha. ¿Ok? Como si se tratara de una acuarela real. Siguiente material que les quisiera mostrar. El vinilo. Tomo el pincel o la brochita de vinilo, la sumerjo en el tarrito de pintura y comienzo a aplicar el color. Y si se dan cuenta, se alcanza a ver inclusive el exceso de pintura en la pincelada. ¿La alcanzan a ver? Voy a mezclarlo con un color más oscuro. Este por ejemplo. Empiezo a trabajar y se mezcla de manera muy real. ¿Listo? Ahí lo pueden ver. Con algún otro color, lo mismo. Se siente uno un poco como Bob Ross mientras hace esto. Entonces vamos a hacer un arbolito feliz. Pero esa ardillita está sola. Vamos a acompañarla con otra. Ese tipo. Ok. Hasta ahí vamos bien con el vinilo. Desaparece. Eso. El león lo voy a dejar con el 40% y ya me quedé ahí. Ok. Siguiente material que podemos usar. La crayola. Si yo quiero colorear este leoncito con crayolas, también lo puedo hacer. Y la textura es exactamente la misma. Pasa igual cuando la mezclo con otro color. Me ayuda muchísimo para generar sombras. Y se ve un color bien interesante, bien llamativo. ¿Listo? Otro pincel que les puedo mostrar aquí con este programa es el rodillo, por ejemplo. Yo puedo trabajar aquí con rodillo. Entonces tengo aquí la inclinación. Me reconoce la inclinación del lápiz sobre la tabla y empiezo a aplicar la pintura como si fuera, como si estuviera pintando una pared. ¿Qué pasa si lo mezclo con otro color? Vamos a usar uno más vivo. Este. Se mezcla igual. Miren ustedes. Y genera unos efectos pictóricos bien interesantes. El vinilo. Otro más. Bueno. El aerógrafo. Para aquellos que les gusta el arte urbano. Buenísimo. Porque pueden colorear este león como si fuese un graffiti. Utilizando el soplido del compresor del aerógrafo. Con un color más oscuro. Se generan sombras bien interesantes. Bastante cercano al dibujo análogo con el aerógrafo. Y, bueno, está también el micropunta. Está también el plumón o marcador. ¿Sí? Normal. No hay ningún problema. Y, en particular, esta es una de las herramientas que más me gusta. Que es el óleo. ¿Y qué es lo que hago con el óleo? Tomo el tubito de óleo. Lo aprieto sobre el papel. Se riega la pintura sobre el tubito. Y ahí ustedes pueden ver el exceso de pintura salido del tubito de vinilo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Como estamos trabajando dándonos la idea de que estamos haciendo un dibujo análogo, escojo esta herramienta que es la espátula y miren ustedes la maravilla. Empiezo a mezclar los colores. Y no solamente la apariencia es así en el acabado. Miren ustedes cuando le exijo a la herramienta el que me lleve el dibujo al borde. Cuando lo trato con brusquedad y lo arrastro más allá, miren ustedes el borde del dibujo. Es como cuando la espátula se queda ya corta de pigmento y empieza a raspar el papel. Ese tipo de efecto, si nosotros imprimiéramos esto que acabamos de hacer, pues obviamente con una muy buena impresora, en un papel de calidad, acuarela, les puedo garantizar que no van a notar la diferencia. Y se va a notar como si hubiera sido, o va a parecer como si hubiera sido hecho de manera análoga. Entonces, este tipo de herramientas, para nosotros, los que nos gusta esto del dibujo, es supremamente útil, es supremamente propicio porque se acabaron las manchas de pintura, se acabó la ropa sucia, se acabaron los olores en nuestro estudio. Sin embargo, hago un paréntesis aquí. Los invito a que no abandonen las técnicas análogas, por supuesto. Tienen que seguir practicando y tienen que seguir dibujando en papel y lápiz. De hecho, para todos los que me han estado acompañando en estos talleres que hemos hecho, y que por cierto ya hoy es el último, hemos trabajado con lápiz y papel. Y nos hemos divertido y lo hemos disfrutado con el lápiz y con el papel. Entonces, es importante tener ese conocimiento, vieja escuela, para que cuando nos pasemos a los medios digitales, no suframos ese choque, no nos dé duro ese cambio y no suframos demasiado ese contraste de trabajar de lo análogo a lo digital. Aún así, estas herramientas son tan amigables que no hay absolutamente ningún problema en trabajarlas de esa manera. Vamos a hacer entonces una pequeña demostración. la niña que me dijo que dibujaba bolitas y palitos, ¿dónde está? ¿Ya se fue? Se fue. ¡Ah, cobarde! Bueno, alguien que quiera pasar que nunca haya utilizado una tableta digitalizadora. Ven. Sí, tú, tú, tú. Créelo, eres tú. No, se vinieron dos. ¿Ahora qué hago? Bueno, vamos contigo, eso. Ven. Les voy a mostrar cómo... Tú nunca has utilizado una tableta digitalizadora, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Vita. ¿Cómo? Vita. ¿Como el PlayStation? ¿Vita? Ok, súper. Entonces, vamos a jugar con ella. Utiliza el lápiz. Primera recomendación que les hago. Cuando tomen el lápiz, no lo utilicen como si fuera un mouse. Puede funcionar como mouse. De hecho, tiene los dos botones. Pero para dibujar no hace falta. Simplemente basta tomarlo y nunca tocar esos dos botones. ¿Listo? Se puede configurar para que no estén activados. Lo que pasa es que como ella va a dibujar en mi computador, pues sí los tengo así. Toma el lápiz. Toma asiento. Procura no tocar los botones. Exactamente. Y... Primer error. No te pongas nerviosa. No va a pasar nada. La tabla no muerde ni nada de eso. El primer error que comete la gente cuando toma un lápiz de estos, es utilizarlo como si fuera un mouse. Entonces empiezan a arrastrar por la pantalla. No. No hace falta. Donde quiera que ella ponga el lápiz en la superficie de trabajo, se va a ver en el monitor. ¿Listo? Entonces, primero, vas a pasar el lápiz sobre la tabla sin tocarla. Exacto. Vas a permitir que la tabla y el lápiz se conecten y puedes ver el puntero del mouse. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vas a escribir sobre la tabla. Vas a escribir sobre la tabla tu nombre. Normal. Como si lo estuvieras escribiendo en un papel, solo que mirando hacia allá mientras escribes aquí. Para eso puedes ver el mouse. Adelante. Bueno, escribió todo el árbol genealógico. Ok. Perfecto. Como pueden ver, lo hizo de manera muy fluida y no tuvo ningún inconveniente. ¿Vale? No hubo mayor choque ahí. Ahora, vamos a ponerla a trabajar un poco más. Ahora, por favor, dibújame un cuadrado. Ella dice que es un cuadrado. Vamos a creerle. Listo. Siguiente figura. Hazme, por favor, un triángulo. Perfecto. ¿Hasta ahora cómo te has sentido? ¿Ha habido algo de dificultad? Solo es raro porque siento que se mueve. O sea, un poco como que tienes que mantenerlo. No es necesario. Puedes trabajar con él como si fuera un lápiz común y corriente. Ahora, vamos a complicárselo. Parece mentira, pero es tan difícil de hacer. Hazme un círculo perfecto. Dale. Eso. No, mentira. Le quedó bien. Ah, ¿y vas a seguir? Bueno, dale. Ok. Perfecto. Va muy bien. Ahora, por favor, dibújame una flor. Sencillita. Una flor. Una flor. Dale. Eso. Eso es. Haciendo ejercicios básicos como estos. Las personas se pueden adaptar muy fácilmente a lo que es una tableta digitalizadora. Muchas gracias. Ya puedes pasar a tu puesto. Tienes talento. ¿Listo? Entonces, Wacom está aquí para eso. Para facilitarnos la vida. A mí antes me tocaba dibujar, hacer el boceto a lápiz, después echar las acuarelas, esperar a que se secaran, ponerles un flap encima, llevárselas al editor para que pudiera publicarlas en la revista en la que yo trabajaba en ese entonces. Ahora no. Ahora simplemente lo que utilizo es la tabla. Directamente las envío por mail. Todo se facilita. Tengo la enorme ventaja de que puedo trabajar desde donde yo quiera, siempre y cuando tenga mi tabla. Mientras tenga una conexión a internet. Y mientras tenga mi computadora. Puedo hacer los dibujos donde yo quiera. Aún así, Wacom también tiene. Lo que pasa es que ya eso se los contará Daniela o se lo contarán los chicos del stand de Wacom. Acá, justo aquí al lado de nosotros. Les podrán contar las distintas variedades de productos que hay dependiendo del estilo de trabajo en el que ustedes se quieran enfocar. Entonces, muchachos, simplemente lo que yo quería con esta charla era compartirles un poco eso. Para que conocieran y se familiarizaran con lo que yo hago. Para aquellos curiosos que deseen seguir un poco más o ver un poco más de mi trabajo. O mejor todavía, interactuar conmigo, escribirme, estamos en contacto, intercambiar información, consejos, lo que ustedes quieran. Pueden seguirme en redes sociales, en cualquier red social, en cualquier red social, me llamo así. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Bueno, no tengo Snapchat ni tengo Tinder, pero en todas las redes sociales me pueden encontrar con este nombre. ¿Listo? Quedo entonces a la orden para lo que ustedes necesiten. Soy un colaborador más de ustedes. Me encantará compartirles los dibujos. Y los invito a que me acompañen hoy a las 5 de la tarde en el último taller que vamos a tener en el escenario de Innovation, acá atrás en el workshop. Allá vamos a hacer unos ejercicios y les voy a enseñar algo de teoría para la creación de los personajes o de creación de personajes de acuerdo al proyecto que ustedes tengan. Les voy a ampliar un poco más esa información cuando estemos en ese taller. No sé si ya nos queda poco tiempo, no sé si Dani quiere agregar algo más. O, como aquí los protagonistas son ustedes, si tienen alguna pregunta, no teman, levanten la mano. Y al que levante la mano, mientras me haga la pregunta, yo acepto el reto y lo dibujo. Para que se animen. Háganle, pues. Gracias, Nadine. Bueno, chicos, como habíamos quedado al principio, queríamos que esto fuese un conversatorio. Así que, si me están escuchando, yo no me escucho muy bien, ¿sí? Así que, por favor, intervengan. Los invito a que se sienten aquí. Vamos a hablar con Nadine. ¿Qué hace él? A él lo engendraron en Barranquilla, en un carnaval, por eso es tan alborotado. Nosotros aquí en Huacón también tenemos mucho de qué hablar. Estamos haciendo muchísimas iniciativas en México, sobre todo en las universidades. Aquellos que están estudiando todavía alguna carrera creativa, por favor, búsquennos, porque queremos ir a su campus. Queremos llevarles la tecnología. Queremos que la usen. Queremos que sean parte de esto y nosotros también ser parte de su aprendizaje y de su futuro laboral, ¿no? Porque quien maneja la tecnología tiene una ventaja sobre el resto. Como les dije al principio, esta es una generación que va a cambiar el mundo usando las herramientas tecnológicas, ¿no? Y además para que se ganen su dibujo. Por allá tenemos una pregunta y por aquí está el chico que tiene el micrófono. Por favor. Ah, bueno. Primero por allá. ¿Cuál es tu nombre? Noemi. ¿Cómo? Noemi. ¿Cuál es tu pregunta? Oye, es que yo ya tengo una Intuos, pero las más básicas y quería saber, o sea, si realmente recomienda ya, después de cuánto tiempo como subir a la Pro o cuál es, o sea, como cuál es la diferencia realmente, qué tan conveniente sería cambiar de tablet aun siendo estudiante. Claro. Muy bien. Bueno, tenemos varias líneas y que no nos confundan que tengamos tantas cajas de producto. En realidad la línea básica es buenísima, es muy buena para cualquier nivel de creativos. Tienes una tableta bastante buena. Solo que en la línea Pro suben los niveles de presión. Hay un estándar mundial de niveles de presión que se considera incluso legal para firmar en digital. que se considera bastante alto para calidad creativa en desarrollos profesionales, que es de 900 puntos de presión. En Wacom trabajamos con 1.024, mínimo, de niveles de presión. Y esto es literalmente una malla electromagnética debajo de la tableta que se comunica con la pluma, que la pluma no usa batería, sino que tiene una tecnología que se comunica y detecta los niveles de presión. En el caso de las líneas básicas son 1.024 puntos. Es bastante bueno. Muchísimo. Te da la sensación de todas las herramientas tradicionales, pero en digital. Como lo acaba de mostrar Nadine con el Arrange Light, por ejemplo. Solo que en la línea Intuos Pro, que es la profesional, los niveles de presión son de 2.048. Vas a tener un nivel de detalle muchísimo más elevado. Y además que la tableta, per se, trae un diseño muchísimo más duradero también. Y nosotros tenemos en todos nuestros modelos de tabletas unos botones que llamamos Express Keys. Y esos botones sirven para configurar shortcuts o para configurar o ejecutar cualquier software que nosotros queramos dentro de nuestro PC. Entonces, la idea es tener una herramienta que te aleje completamente del teclado, que te aleje del monitor incluso. Y que puedas usar incluso para moverte en todos lados. Además, esa es otra de las ventajas de la línea Pro, por ejemplo, que viene inalámbrica. Ya no es necesario conectarla a tu ordenador, nada más para cargarla. Y el resto ya puedes despegarte hasta 10 metros de tu ordenador. Puedes dar una conferencia por allí, o pasar tu tableta a un cliente, o a un público, o a tus alumnos si das clases, etc. Y esas son las ventajas que ofrece la línea Pro, por ejemplo. ¿Eso contesta a tu pregunta? Sí, muy bien. Por aquí tenemos una chica que tiene una pregunta. Ella. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ah, soy Citla. ¿Si se escucha? No. ¿Cuál es tu nombre? Duro, grítalo. Citla. Ok. Este... Yo quería saber, este... No tanto técnico, sino en el proceso de bocetaje, siempre lo haces de una manera más instintiva o... O por ejemplo, es que yo veo que ya lo dibujas así como de... Ya tienes... O sea, no sé. O sea, me estás preguntando por el proceso de la realización de la ilustración. Ok, perfecto. Me gusta que me hayas preguntado eso porque sucede que eso depende mucho de cada quien. Tengo que decir... Bueno... Tú desde que... Tú dibujas. ¿Desde qué edad dibujas? ¿Hace cuánto dibujas? ¿Desde que eras niña? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Dibujas todo el tiempo, todos los días? Todos los días. Todos los días por lo menos algo. Lo bueno de cuando... Y perdona, la última pregunta. ¿Y qué es lo que más... ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta dibujar? ¿Qué es lo que más dibujas? Bueno, soy diseñadora, pero... Soy diseñadora gráfica. Entonces, a mí lo que más me interesa es el cartel. Ok, excelente, el cartel. Yo trabajo caricatura y humor gráfico. Y era algo que decía en los primeros días de charla, de talleres. Cuando nosotros somos diseñadores, cuando nosotros somos dibujantes, nosotros tenemos que tener un banco de imágenes mental supremamente amplio para poder saber a qué se están refiriendo nuestros clientes o nuestras necesidades de dibujar algo. Familiarizarse mucho con las formas. Lo digo a título personal. Como yo llevo tantos años dibujando, como ya yo tengo tanta experiencia haciendo dibujos, ya yo estoy familiarizado con las formas. Y ayer, muy jocosamente lo dije en el taller, pero ahora lo digo muy en serio. Yo veo las caras de ustedes, todas y cada una de las caras de ustedes, y automáticamente, mecánicamente, yo ya los estoy convirtiendo en caricaturas. Ustedes no se imaginan cómo yo veo el mundo, es una cosa increíble. Pero siempre estoy deformando, siempre estoy sacando cosas. Y esa agilidad mental, junto con tu habilidad para el dibujo, pueden complementar eso. Te pido disculpas porque no vas a poder verme, pero lo que realmente interesa es que veas lo que quiero hacer. En cualquier software de diseño o de ilustración, puedes escoger o seleccionar una capa para hacer el boceto. Si yo fuera a ser un poco más metódico, elijo la capa de boceto y, como lo dije también en los talleres, comienzo a trabajar con las figuras geométricas involucradas en el dibujo que quiero hacer. Establezco eso más que cualquier otra cosa. Y comienzo a elaborar el boceto en consecuencia a lo que yo quiero dibujar. Este proceso, por mi experiencia, yo ya lo hago mentalmente. Yo lo que hago es proyectar en el área de trabajo lo que quiero dibujar. Y cuando ya tengo más o menos claro dónde quiero que vaya cada cosa, comienzo en la capa de dibujo, ahora sí, comienzo a elaborar el dibujo como tal. Permítanme y les muestro. Entonces, ya lo que comienzo yo es a trasladar a través de mi mano en el dibujo lo que quiero dibujar. Entonces, ya yo sé qué forma tiene tu sonrisa, ya yo sé cómo se te ponen los ojos cuando sonríes, ya sé que tienes un lunarcito aquí al lado de la boca, porque hasta acá te lo veo. El lunar, el lunar. Ya sé cómo va tu cabello, ok. Sé cómo cae por aquí, sé cómo cae por acá. Lo único que yo estoy haciendo aquí es jugar con las formas que ya yo conozco y que ya yo tengo en ese banco de imágenes que tengo dentro de mi cabeza. Sé para dónde va tu pelo, aquí vamos a hacer lo que se va detrás. Ok, veamos la ropa. Saca pecho, por favor. Ok, no era lo que estaba dibujando pero quería mirar. No, mentiras. Saco las formas aquí, saco tu bracito. Veo que tienes tatuajes, entonces yo también te voy a hacer uno. Y cuando ya termino de hacer lo que yo considero que es el dibujo como tal. Echecito, muéstrame los dientes. A ver, eso. Ya cuando me siento seguro de lo que he logrado, aprecio el dibujo, retiro la capa de boceto, ya queda el dibujo limpio. Y puedo hacer inclusive efectos bien divertidos y bien interesantes. De aquí en adelante ya todo es acabado. Entonces tomo esta herramienta de lazo, por ejemplo. Selecciono tu cabello, que es algo que por ejemplo quisiera yo sombrear. Delimito esa área, me voy acá, elijo qué textura quiero aplicarle a tu cabello. La arrastro hasta el área que seleccioné y mira ese efecto posterizado tan interesante. Y como decimos en Colombia, ahí estás pintada. Entonces el proceso depende de cada quien. Hay personas que se van por el boceto, hay personas que se van por el dibujo ya de una, sin hacer boceto como yo. Pero lo da la experiencia. Pero no te preocupes ni te sientas más o menos si tienes un proceso más meticuloso, más elaborado para hacer tus dibujos. Hay personas que se aíslan. Hay personas que se van a un parque a buscar inspiración. Inspiración. No a buscar otras cosas. Inspiración. Aunque también hay varias maneras de inspirarse para los dibujos. Más cuando haces diseño gráfico que te soportas tanto en el color y en la estética. Lo mío es, entre comillas, sencillo. Porque yo simplemente lo que hago es trabajar libremente. Y tengo ya, en el primer taller hice una demostración así. Como soy caricaturista y como hago caricaturas, pues lo mío es hacer figuras y personajes como este. Por ejemplo. Y ya lo tengo tan memorizado que lo puedo dibujar sin verlo. Ok. Con formas muy rápidas. Ya estoy familiarizado con el personaje. A ver, uno que me gustaba mucho cuando yo era niño. ¿Se acuerdan de él o estoy muy viejo? Yo creo que ambas. Ok. Una más, una más. Por ejemplo. Ah bueno, hagamos algo bien interesante. Hagamos un ejercicio creativo. ¿Listo? Para ver si podemos hacer algo amparado en lo que les acabo de decir. Como para no dibujar personajes ajenos. Díganme por favor, alguien propóngame una profesión. ¿Un qué? Un pirata. Un pirata. Ok. ¿Un pirata haciendo qué? Un pirata bailando twist. Lo voy a hacer sin boceto. ¿Listo? Entonces, ya tengo claro cuáles son los elementos que a mí me permiten representar gráficamente a un pirata. Ya yo sé que por lo general tienen parche en el ojo. Ya sé que por lo general usan barba y la tienen bastante desaliñada. ¿Sí? Por lo general utilizan un sombrero, puede ser de este estilo. Con la calaverita aquí en la cabeza. Y los huesitos cruzados. Ok. ¿Qué más tienen los piratas? Por lo general andan siempre con el pajarraco en el hombro. ¿Sí? ¿Puedo jugar con sus formas? Acá. Vamos a hacerlo bien gordo. Con su cinta aquí en la panza. Aquí proyecto las piernas. La famosa pata de palo. Estoy yéndome con puras cosas que ustedes ya saben. Aquí no estoy dibujando absolutamente nada raro. Y bueno, me dijeron que era un pirata. Entonces, vamos a ponerlo a vender discos piratas. Y este ejercicio es un ejercicio creativo supremamente fácil, supremamente sencillo, que nos ayuda a crear humor en lo que tiene que ver por lo menos con las caricaturas. ¿Listo? Es algo supremamente sencillo. Ahí está tu pirata. ¿Te gustó? Vale. Listo. ¡Ay! ¡Era bailando twist! ¿Me puedo regresar? ¡Ah, caramba! Bueno, hagamos otro. Porque con ese cuerpo queda como que difícil que baile twist. Entonces, va otro pirata. Vamos a ponerle su parche. Este vamos a hacerle una barba un poco más estilizada. El bigote. Vamos a ponerle un sombrero de estos triangulares. El cabello largo. Sus guantes. Una camisa rayada. Y vamos a ponerle el otro brazo. Va aquí. Dedito arriba. Se está gozando la música. Y vamos a hacerlo con las piernitas en la posición del baile del twist. Y lo voy a soportar con un poquito de línea de movimiento acá. Para que se sepa que se está moviendo. ¿Te gustó? Eso. Muy bien. Basta con estar familiarizado con las formas. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Ya estamos casi por terminar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, yo he estado viniendo estos días. Yo creo que ya me conoces de vista. Y te quería hacer una pregunta más un poco respecto al dibujo técnico. Porque veo que tu estilo es más como de caricatura. Pero, ¿qué pasa cuando tratas de dibujar anatomía real humana? Por ejemplo. ¿O nunca te has dedicado a eso directamente? No te escuché muy bien porque hay demasiado ruido alrededor. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Bueno. Quería ver más o menos sobre qué piensas acerca de lo que ya es el dibujo directamente técnico. Lo que es ya la anatomía humana sin simplificar. Puesto que veo que tu estilo es como dices de caricatura. ¿Pero has intentado hacer ese tipo de cosas? Sí. Por supuesto que sí. Se parece, se parece. Sí. Es importante en los procesos creativos salir de la zona de confort. Lo que sucede, y lo digo ya a título personal, es que ya yo estoy tan metido en el tema de la caricatura. Y, modestia aparte, pues en mi país Colombia, ya me he hecho ya de un nombre con mi perfil profesional que honestamente no me ha interesado irme demasiado lejos. ¿A qué voy con esto? Y lo digo con todo respeto. No me vas a ver dibujando manga. O me vas a ver dibujando figura humana figurativo, o sea, realista. No. Pero, por ejemplo, sí puedo salirme de mi zona de confort para proyectos un poco más libres como animación, diseño de personajes. O, aquí les cuento en primicia, y espero poder traer ese material muy pronto, aquí precisamente a la FIL de Guadalajara. Estoy trabajando actualmente en un libro infantil. Entonces, me estoy saliendo de la caricatura política, de la caricatura de opinión, y me voy a meter en el cuento de dibujar para niños. La única recomendación que yo te doy es que te sientas cómodo, te sientas seguro de lo que quieres hacer, lo disfrutes, te enamores de tu oficio así como estoy enamorado yo. Yo tengo el privilegio de poder decir que trabajo haciendo lo que amo y encima de eso me pagan. O sea, no hay felicidad más grande. Yo no hago otra cosa. Yo no tengo un restaurante, yo no tengo un bar, yo no tengo un café internet o cualquier otro proyecto. Vivo de mis dibujos. No hago otra cosa. No sé hacer otra cosa. Trabajo desde mi casa. Eso es delicioso porque puedo trabajar en calzoncillos si me da la gana. No cumplo con ningún horario. Mis jefes están en los periódicos, están en las revistas regañando a todo el mundo. Yo estoy en mi casa y les envío eso. Y es algo que de corazón le deseo a todos y a cada uno de ustedes. Que encuentren esa pasión de trabajar haciendo lo que les gusta. Se lo gocen y lo puedan transmitir a más gente. Creo yo que esta es la verdadera felicidad. Trabajar haciendo lo que amas. Yo no entiendo como hay gente que odia los lunes. Yo no veo la hora de que sea lunes para ponerme a trabajar. Y aún así los domingos y los sábados hago cositas. Entonces, eso acompañado de la curiosidad. Que es algo que sobre todo veo algunas caras aquí que me han acompañado en mis talleres. Les he dicho, vuelvan a ser niños. Vuelvan a tener 11 años y tengan esa capacidad de asombro. No se dejen amargar por los estímulos visuales. A mi me llama mucho la atención cuando en eventos como el campus. O en la FIL, o en tantos otros. Va la muchacha con el novio, ¿no? Y la muchacha dice, ay mi amor, mira que chévere esa camiseta. Y el novio es todo como... Y sigue de largo. No. O sea, yo cuando veo parejas así, yo digo, ¿qué hace con ese imbécil? ¿Cierto? O sea, vuelvan a tener esa capacidad de asombro. Acérquense. Miren. Contemplen las formas. Pregunten. O sea, vuélvanse enciclopedias. Perdón. Conviértanse en enciclopedias, pero enciendan esa grabadora. Y no estoy hablando solo de dibujantes. Estoy hablando de todas las profesiones. ¿Por qué no me puedo divertir si yo soy programador, técnico o alguna cosa de esas? ¿Por qué tengo que ser serio, cuadriculado, amargado? No. O sea, gocémonos, disfrutémoslo y proyectémoslo. Eso la gente lo percibe. Y no sé si acaba de pasar acá, pero para mí sería un logro genial que la gente que está viendo esta charla, esta breve charla, y los que están allá de pie o los que están pasando por ahí, pasen por acá, me miren y digan, mira, ese idiota cómo se goza su trabajo, tan bobo metido en sus dibujos. Esa es mi felicidad. Y ojalá pues todos la tengan, ojalá todos la encuentren. Entonces, es eso. Sé que estamos ya casi que terminando. Si hay una pregunta más o si se... Ah, ya. Hola. Hola. Mi duda es que si para cualquier tipo de dibujo es necesario hacer un boceto. Si quieres ir a la fija, sí. Cuando uno no hace el boceto y apenas está como que aprendiendo o no se siente del todo seguro de lo que quiere dibujar, con el boceto previo tú lo que vas a poder lograr es ir a la fija. Entonces, bueno, yo creo que esta sería la última pregunta. Entonces, mientras te respondo te voy a dibujar. Si yo fuera de pronto, si yo me pusiera a dibujarte sin hacer boceto corro el riesgo de pronto de que me vaya muy al borde del papel y no me alcance el espacio o me quede de alguna forma que no me convence y como la hice directamente con tinta me arrepiento. Entonces, pues toca hacerlo con manera metódica. No importa la dificultad del dibujo. Si apenas estás aprendiendo y quieres ir a la fija, te recomiendo que hagas boceto. Entonces, saber qué figura geométrica se acomoda más a la forma de lo que quieres hacer. ¿Sí? Saber dónde están las proporciones. Meterte un poco con ellas. A mí, por lo menos, esta figura que acabo de hacer me basta para hacer el dibujo. ¿Y qué es lo que yo hago? Ya comienzo a trabajar en las formas que yo sé y voy a la fija con ellas. Entonces, este personaje que estoy dibujando tiene ojos pequeños, la nariz recogida, cara triangular con los labios recogiditos, barbilla estrecha, orejas que desafían las leyes de la gravedad y un cabello achinado y abundante que está como que se va para un lado. ¿Te peinas así o viniste en moto? Ok, perfecto. Y un cuello bien delgadito, bien delgadito con algún elemento por allá atorado. El boceto me sirve para que tu cara quedara como yo quisiera que quedara. Si no hago el boceto, es probable que me equivoque. Si haces el boceto, tienes más control sobre el dibujo, puedes aplicar borrador. Con tinta queda muy complicado, te toca utilizar otro papel u otra área de trabajo. Con esto, damos por terminada esta charla. Quiero agradecerles a todos el haber venido. Nos vemos a las cinco de la tarde en el espacio de Innovation, en el workshop. Vamos a hacer el último taller del Campus Party. Quiero agradecerles a todos el haber venido, una vez más a Wacom por haberme invitado y a algunas personas que, aparte de que me vieron en el taller, han venido acá verme. Ya les di mis redes sociales, por favor hablemos, estemos en contacto. Planeo volver muy pronto a Guadalajara. Así que para mí va a ser genial sentarme al lado de ustedes y poder dibujar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.